Se viene la fecha 12 de la Copa de la Liga y River enfrentará a Huracán. Falta muy poco para que finalice la primera parte de esta competencia, previo a los cuartos de final, y el equipo de Martín de Michelis debe visitar el estadio Tomás Adolfo Bucó para enfrentar a Huracán este viernes a partir de las 8 y media en un partido donde no puede permitirse perder puntos, ya que a pesar de estar puntero con 21 unidades, tanto Argentinos Juniors como Vélez Arfiel también están en la misma situación. Como siempre, te invitamos a repasar antecedentes. El último encuentro fue el 3 de noviembre del 2023, también en la jornada número 12, y en esa ocasión Huracán se llevó la victoria por 2 a 1, ocasionando que el millonario pierda un invicto de 20 victorias consecutivas en el Monumental. El historial claramente está a favor del líder por bastante diferencia. Ambos equipos se enfrentaron en un total de 162 oportunidades. River obtuvo 81 victorias, 31 derrotas y el resto fueron empate. Teniendo en cuenta que es muy probable que Pablo Díaz descanse de cara al primer partido por Copa Libertadores, el once inicial sería con Franco Armani, Herrera, Zavala, Leandro González Pires, Enzo Díaz, Rodrigo Aliendro, Santiago Simón, Villagra, Barco, Nacho Fernández, Colidio y Miguel Ángel Borja. Por último, el árbitro del encuentro será Leandro Rey Hilfer. ¿Cómo lo ves a River en este partido? ¿Le tenés fe para sellar su pase a cuartos de final? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!